Desde la Dirección de Asistencia Directa y apostando a lo que es la soberanía alimentaria, vamos a comenzar todos los miércoles de por medio a partir del 4 de octubre, con charlas a cielo abierto. ¿Qué son estas charlas? Estas charlas van a comenzar, como digo, el 4 de octubre de 8 a 10 de la mañana en el Parque Belgrano, en la huerta demostrativa que se erige allí a cargo de la dirección, en donde vamos a abordar diferentes temas. El primer tema que vamos a abordar es el de fertilizantes, en donde todas estas charlas están dirigidas a instituciones y al público en general. La convocatoria es abierta, no hay cupos, lo que sí les sugerimos y les pedimos es que para mayor información nos llamen a la Dirección de Asistencia Directa, que es en Avenida Almirante Brownesquinos-Carorías, en el horario de 7 a 13 horas. Los números de teléfono son el 388-593-7190 o al 429-7071 en los horarios que avisamos. Es importante aclarar que estas charlas siempre son en beneficio para toda la comunidad y que son libres y gratuitas, como todo lo que promueve la Dirección de Asistencia Directa a través del municipio. Por ejemplo, ayer hablábamos con profesores de instituciones, de colegios, en donde la propuesta está para incentivar y promover lo que son, no solamente las huertas familiares, sino también huertas educativas y comunitarias. Hoy tan necesarias, no solo por la situación económica que todos estamos viviendo, sino también para mejorar la calidad alimentaria que tenemos absolutamente todos y promover lo que es el cuidado del medio ambiente.